No puedes ver Señor, puedes mirar Mi tribulación, puedes ver que un gran dolor destroza mi corazón Trato de soportar, de apoyarme de todo por ti Pero a veces me siento mal, solo quiero que estés aquí Cuando el cansancio me domina y no quiero seguir Cuando todo me sale mal, lleno de la soledad Quiero estar cerca, cerca de mí, cerca de ti Hasta gozando el bajo y no sentir el dolor Vamos a ver Señor Aunque me hace de la duda creer que tú quieres lo mejor Que tienes la solución Vuelto de llorar Vuelto realmente comprender Necesito tu ayuda, oh Dios Para ver que a mi lado estás Cuando el cansancio me domina y no quiero seguir Cuando todo me sale mal Cuando todo me sale mal Me adoro en la soledad Quiero estar cerca, cerca muy cerca de ti Hasta gozando y no sentir el dolor Hasta gozar de tu amor Y no sentir el dolor Contigo de todo mi ser Cuando el cansancio me domina y no quiero seguir Cuando todo me sale mal y me agobio a la soledad quiero estar cerca cerca, muy cerca de ti hasta gozar de tu amor y no sentir el dolor hasta gozar de tu amor y no sentir el dolor hasta gozar de tu amor